Buen día para todos, el día de hoy les voy a hablar del clima, el resguardo indígena de Puerto Viejo y Puerto Esperanza, el cual fue elaborado por mi persona Juan Camilo Usugares, estudiante de Ingeniería Civil, con el acompañamiento de Aida España, estudiante de Ingeniería Civil, y Andrés Ochoa, del Departamento de Geociencias. La agenda para el día de hoy es la siguiente. En primer lugar, una breve introducción, los datos utilizados, métodos con los cuales se elabora el trabajo, los resultados de estos mismos y las conclusiones. El resguardo indígena de Puerto Viejo y Puerto Esperanza, perteneciente al municipio de Miraflores, Departamento del Guaviare, está caracterizado por ser de tiempo tropical, tiene un área total de 9.100 hectáreas, y presenta temperaturas generalmente entre 26 y 35 grados centígrados. Los datos utilizados durante esta investigación son provenientes del registro mensual de temperatura, evaporación total, evaporación potencial y precipitación, basadas en una cuadrícula satelital. Dicha recolección se realizó a través del sistema ERA-5LAN. Inicialmente se extrajeron datos para el periodo comprendido entre 1981 a 2021. Sin embargo, debido a la inexistencia de datos para el año 2021, y con el fin de no alterar los cálculos, se abrieron estos. Con estos datos fue posible la elaboración de las series mensuales y anuales del periodo de tiempo de estudio. Además de estas, podemos observar la intensidad de la precipitación, evaporación y temperatura. Es importante también recalcar que el mayor registro de precipitación se dio para el año 1994, con un total anual de 2.965,3 milímetros. La temperatura máxima registrada durante este periodo de tiempo se dio para el año 2016, en el mes de enero. Algunos de los métodos utilizados fue el ciclo anual, con el cual a través de un tratamiento de datos a resolución mensual, se lo recorrió realizar unos gráficos tipo BOSPLOT con cuartiles para su respectivo análisis. Se estudió la variabilidad de clima a nivel anual a causa del fenómeno ENSO, y adicional a esto se realizó una clasificación climática mediante los métodos de Copenhagen, de Torwitt, Lann, Marton y Holden. En esta diapositiva podemos observar cómo el fenómeno ENSO en sus diferentes fases del niño, la niña y neutro afecta la variación climatológica durante el año. Cabe recalcar que la línea roja corresponde al fenómeno ENSO, la línea negra para el neutro y la línea azul para la niña. Uno de los análisis más relevantes para esta investigación fue la clasificación climatológica, la cual se hizo por diferentes métodos, de modo que se verifica la veracidad de los resultados. Acá podemos ver el resultado de los cuatro métodos anteriormente mencionados. Para las conclusiones, tenemos que a partir del análisis de los resultados, se determinó que el resguardo tiene un comportamiento climatológico unimodal. Es de tipo tropical, con vegetación tipo boscosa, y varía entre húmedo y perhúmedo. No se registraron cambios muy significativos con respecto al fenómeno ENSO y los valores de MAE, el MAP, del MAE potencial y del MAP son los siguientes que podemos ver en pantalla. Muchas gracias.